Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Alma y miren, ahorita les traigo esta idea súper rápida y facilita de cómo yo reciclo estos botes. En esta tapadera moradita es donde yo a veces hago mi agua porque yo tengo garrafones de cristal pero son muy grandes, entonces yo a veces no necesito, por ejemplo, hacer tanta agua, digamos, de horchata, de limón, de lo que sea que la vaya a hacer. Entonces estos botecitos son los que venden, como por ejemplo, pues aquí miren, aquí le dejé el resto de los precios que tenía. Entonces como ese yo ya lo voy a desocupar y como este sigue siendo un poquito grande como para lo que yo necesito, ese me cae bien como cuando tengo un poco de visitas, no muchas porque si no pues ya necesito los grandes de cristal. Pero como esto, esto es un plástico pero son resistentes, entonces para lo que uno lo necesita, como para hacer una agua fresca, están bien, bien, bien prácticos. Entonces como este lo único que yo voy a hacer es quitarle la etiqueta y pues es bien fácil para que no se maltraten y no se raspen. Un poco de aceite aquí en una servilleta y con este aceite lo voy a poner como si estuviera limpiando la etiqueta. Bueno, pues ya aquí pasó un ratito, ya como unos 10 minutos. Esto nada más es para que se levante como mejor el papel, la etiqueta. El aceite es para que el pegamento, como la cera, eso que tiene ahí para pegar las etiquetas se despegue bien. Ahorita yo pues aquí tengo un cuchillito, lo voy a agarrar y con cuidado como aquí, ya le estuve aquí como levantando un poquito, vamos a tratar de quitarle toda la etiqueta despacio porque se les puede resbalar y pues se pueden cortar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues miren aquí yo ya tengo mi botecito limpio y seco, aquí de esta parte es de donde le quitamos la etiqueta y si se pueden ver pues no hay como gran rastro que se vea que le raspamos o así, está un poquito obviamente rastradillo, pero queda pues perfecto como para lo que les digo. Yo especial los utilizo como para el agua porque yo tengo varios garrafones para ponchi, para aguas frescas, pero están bien grandes. A eso les cabe demasiado, aunque a esto les voy a decir que también les cabe mucha, a este exactamente le caben 34 tazas de esas normales medidoras, a esta le caben 24. Entonces este a mí como para un día, dos días como agüita fresca, más bien como para un día este me alcanza a mí porque tampoco me gusta hacer tanta agua y desperdiciarla y después tirarla. Entonces este ya es como cuando tengo pues alguien que me viene a visitar, no sé mis papás o así, que ya me alcanza un poquito más, bueno mentira mi papá ni tomaba agua, nada más mi mamá, él le tengo su cervecita. Pero bueno, este está perfecto para nosotros, con 24 tazas está bien, así de que este está perfecto, pues si les gusta esta idea, pues póngala en práctica, la verdad que pues no pierde uno nada. Y pues como se parecen a los garrafones de agua de cristal, pues la verdad que es una buena idea, así de que a veces tenemos jarras de cristal o de otra manera, pero o están muy chiquitas o están muy grandes, así de que estas de verdad que quedan perfectas, como esta para una familia pequeñita. Estas son las de los galletitas, esas pretzels, no sé ni decirlo, de esas que vienen ahí que les enseñé al principio. Y estas venían esas bolitas de chetos que son como de bolitas redonditas. En Walmart, por ahí los encuentran como en la sección de las papitas y de todas esas cosas que venden ahí. Eso está por ahí y pues espero que les guste esta idea, es muy fácil y pues la verdad que no batallo, no mucho. Da un poquito ahí de enfado como dejarle remojar y tallarle ahí con cuidado de no rasparla, pero de verdad que vale la pena. Bueno, nos vemos a la próxima. Suscríbanse a mi canal, muchas bendiciones para todos y nos vemos al próximo video. Bye.